era titular es cierto que ya los agarraron equipos de fábrica el equipo de fábrica fue el que nos dio la moral el único que le ganaron en el carro de que el principio fue durísimo le hicimos una pretemporada fuertísima fuertísima ya en heredia y luego vamos a una triangular en chicago y nos gana polonia nos gana el atlas de méxico llegamos allá perdemos contra el inter de contra milán el inter de milán y lo motiva a esto fue todo una experiencia y entonces el técnico de ahora muy vivo de comenzamos a jugar contra equipos así de fábrica y jugamos a un equipo contra una fábrica y le metimos como se dice ahí agarramos una moral y ahora les dijo a veces es a la segunda del interés ya estamos listos de no provee que una persona super inteligente se todavía la salió y tengo contacto con él nos trajo mucho la parte de los que era lo que tenemos pues había viajado antes de irte a salir a eeuu yo había viajado con la selección juvenil si hemos viajado nunca no con la mayor yo nunca había estado no señor ese fue el primer viaje sí y asuma ya me ha quedado no les da que lo fuera era el menor con si se hará creo que joan y joan y si joan y también era uno de los menores del equipo sí sí joan y joan y cuando metiste el gol ahí que se sintió sabes que yo quiero que ese gol fue trabajado de ese sí fue un gol trabajado de fongo planificado porque nosotros después de los entrenamientos nos quedamos los centrales y los que trabajamos pelotas quietas siempre siempre tirando con con juan y con óscar que eran los que te hacían los tirolíos ya que curadores entonces era verdad la mano y oscar ramírez entonces él como se llama le sacó bastante tiempo a la táctica fija y de hecho bueno también igual de roger flores también fue de táctica fija claro entonces vimos los réditos y los frutos de ese entrenamiento esa foto esa foto fue contra eso fue contra checolo aquí en bar y silla y ahí no estaba ya no está cabello ahí está y la iguana marchena a ese man y me inyectaban abrazo a héctor marvin no ando también que marvin juan héctor roger óscar ramírez para mí josé carlos chávez y el capi germán chavarría que era el capitán del hiriano durante muchos años correcto sí intachable carrera verdad bueno y el midi todo el medio que ese partido es el último el último partido el que atajó el medio ese fue ya al final sí que ese partido para mí fue el partido que mejor jugó costa rica y por eso fue que nos devolvimos no no pero es que nos atrevimos no no pero yo creo que por eso fue empatamos y dijimos vámonos vamos a ir a ganar yo tenía una fe yo decía ahora le metemos tres a estos más pues que no que no